Donald Trump considera destinar a la construcción del muro fronterizo 14 mil millones de dólares que supuestamente ganó el Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Además, hoy Andrés Manuel López Obrador mandó increíble mensaje al Chapo Guzmán después de que lo declararon culpable. Aperto a México, la nueva comunicación. ¿Qué tal amigos y amigas? Pues, todo esto se trata de una propuesta del senador Ted Cruz que pretende destinar a la construcción de la barrera fronteriza 14 mil millones de dólares que supuestamente ganó Guzmán en el cártel de Sinaloa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles interesante la propuesta del senador Ted Cruz para financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que el Chapo ingresó gracias a su red de narcotráfico. La idea de Cruz, senador por el estado de Texas, pretende destinar a la construcción de la barrera fronteriza los 14 mil millones de dólares estimados por la fiscalía que el Chapo ganó durante los años en los que desempeñó su actividad delictiva hasta que fue finalmente detenido en 2016 y extraditado en Nueva York. Es siempre interesante todo lo que dice Ted Cruz, es ciertamente interesante, respondió Trump en el despacho oval de la Casa Blanca a preguntas de los periodistas. Trump hizo estas declaraciones junto al presidente de Colombia, Iván Duque, de visita en Washington. La respuesta del presidente estadounidense llega un día después de que Cruz publicara un mensaje en la red social Twitter con su idea para financiar el muro, apenas minutos después de que se publicara el veredicto del jurado contra el Chapo, que lo declaró culpable de todos los cargos. Los fiscales estadounidenses buscan los 14 mil millones de dólares en beneficios por tráfico de drogas y otros activos del Chapo, que deberían destinarse a financiar nuestro muro para hacer más segura la frontera, propuso el senador Cruz. A continuación el senador aseguró en otro mensaje que es hora de aprobar su acta llamada el Chapo, para urgir a sus colegas del Senado a que tomen acción en esta legislación crucial. Dicha iniciativa también llamada Ley Chapo o Acta para Asegurar la Recolección Legal de Activos Ocultos para Proporcionar Órdenes, desviaría los ingresos por narcotráfico que perciben los líderes de los carteles para financiar la seguridad fronteriza. El presupuesto para levantar el muro en la frontera, una promesa electoral de Trump, fue el principal motivo de desacuerdo entre demócratas y republicanos, que llevó al cierre administrativo más prolongado de la historia de Estados Unidos, entre los pasados 22 de diciembre y 25 de enero. Durante ese bloqueo administrativo, Trump amenazó en varias ocasiones con llevar igualmente adelante la construcción del muro, usando su potestad de hacerlo por la vía de la emergencia nacional. Este martes, tras un juicio que duró 3 meses, la Corte Federal de Distrito del Este de Nueva York declaró culpable a Joaquín Guzmán Loera de los 10 cargos que se le imputaban, fallo que podría condenar al exlíder del cártel de Sinaloa a cadena perpetua. Cabe destacar que Donald Trump dijo solamente que es una idea interesante, pero él piensa y algunos me dirán que si la droga la vendió el Chapo en los Estados Unidos y el daño lo causó en los Estados Unidos, entonces el dinero es de ellos. Es decir que según Donald Trump, a la larga México terminó pagando por el muro. Pero si la droga la vendió en Estados Unidos por dólares, el muro lo terminan pagando los que compraron la droga, los mismos estadounidenses. Y no creo que los asesores de Donald Trump dejen que pague el muro con ese dinero, ya que si lo hace estaría pagando con dinero de su propio pueblo el muro que prometió. Y eso afectaría a Trump en las próximas elecciones. Así que otra opción para darle uso a ese dinero por parte de Trump sería para la deuda externa, porque Estados Unidos está quebrado. Y como sabemos, Estados Unidos es el país con más deuda externa en el mundo, de 20 billones de dólares. Bueno, aclarado esto, volvamos a destacar que solo dijo Trump que es una propuesta interesante. Cuando dicen esa palabra, solo es para que no se sienta mal la persona que lo propuso. Pero recordemos de quién estamos hablando y de las promesas principales que le hizo a los que votaron por él. Para poder hacerlo con los fondos del Chapo, primero necesitan blanquear el dinero, para que no quede en la historia como el muro del Chapo. Y bueno, después de terminado el juicio del Chapo, nos damos cuenta que el Chapo es solo un chivo expiatorio, ya que la organización criminal mexicana sigue funcionando al igual que sus pares gringos. Para concluir este tema, quisiera decirles que de eso se trata todo el tiempo el extraditar a alguien a Estados Unidos, para quitarles todas sus pertenencias. Esperemos que también extraditan a los criminales expresidentes de México, Peña Nieto, Felipe Calderón, Salinas de Gortari, Zedillo, entre muchos otros. Ah, pero esos no los extraditan, ni ponen cargos porque les han entregado los recursos de nuestro país. Saludos y hasta el próximo video.